La diputada del Partido de la Revolución Democrática, Cristina Portillo Ayala, señaló en entrevista durante la visita del secretario de Gobernación Osorio Chong, que los michoacanos demandan una estrategia que garantice seguridad, ya que Michoacán merece respeto. Los michoacanos demandamos una estrategia integral, una estrategia que garantice seguridad a los pobladores de la zona en conflicto. Vemos que finalmente las guardias comunitarias están haciendo el trabajo que le corresponde al gobierno federal y en este sentido Michoacán ya no aguanta más. Michoacán está en un estado de guerra profunda y requerimos que se apliquen y que nos digan con exactitud cuál es la estrategia que van a seguir. Tierra Caliente es un lugar lleno de gente buena, es un estado, Michoacán, que merece atención, que Michoacán, así como decía Fausto Vallejo en su campaña, Michoacán merece respeto. Hizo un llamado a los gobiernos a que incluyan al poder legislativo, ya que los diputados no han sido llamados a esta unión a favor de la seguridad. Pero además que integran a los poderes, porque no han integrado a los poderes. Los poderes hemos sido profundamente ignorados por el gobierno federal y el poder legislativo y el poder judicial. Nos enteramos igual que todos los ciudadanos por los medios de comunicación. Por eso creo que ha faltado mucha exactitud en la estrategia, si es que se le puede llamar así, a lo que han intentado hacer y creo que el conflicto al interior del gobierno del estado es profundamente grave y esto está afectando a los michoacanos. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorra Noticias. Camilo Torres, Altorra Noticias, 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 Alt